Me nace del corazón Quiero sentir sus besos, sus manos que me acarician Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor Hasta que escuche su boca decir que me quiere mucho Y que este amor que usted siente me nace del corazón Me nace del corazón Decirle que usted es mi vida, que no sé vivir sin usted Que no sé vivir sin usted Disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más Este amor me calcina, me nace del corazón Y el corazón me domina, de usted me he enamorado Quiero decirle mil cosas, que no hace poquito tiempo Sintiendo estoy frustré Quiero beber de sus labios, el agua de amor divina Tomarla de beso en un beso Me estoy muriendo de sed Me nace del corazón Nada ha sido en serio Todo fue una broma que bien me engañó Yo hubiera metido las manos al fuego por él y su amor Nada ha sido en serio, todo fue una broma Qué clase de persona Qué clase de persona él se cree que soy Cuando vio que hablaba de mi amor en serio En ese momento me miró En ese momento me miró el misterio Y me dijo es broma Nada ha sido en serio Como tres palomas Como tres palomas Que te quiero yo Y así son los hombres Todos son iguales Pero qué bonito se siente cuando uno te guiña un poco Te dice te quiero y poco a poquito Se mete adentro y se va hasta el fondo de tu corazón Caramelito, caramelito, dame tus besos Ay, cómo me gusta vivir pegadito Ay, cómo me gusta vivir pegadito Estar a tu lado, bien apretado, bien sabrosito Ay, cómo es de rico tu corazoncito Me tiene enredado con su tumbao loco loquito Dame, dame con tu amor Dame, dame tu sabor Dame una pruebita de tu boquita con tu sabor No te tardes, por favor Que me muero sin tu amor Que me desespero porque te quiero, te quiero yo Caramelito, caramelito Dame tus besos, no seas malito Caramelito, caramelito Dame tus besos de corazón Caramelito, caramelito Dame tus besos, no seas malito Caramelito, caramelito Dame tus besos de corazón Te quiero una pruebita De tu cariñito Que me sepa fresa Y el chocolate bien dulcecito Quiero acariciarte Muy poco a poquito Voy a conquistarte Y a enamorarte pa' mí solita Dame, dame con tu amor Dame, dame tu sabor Dame, dame tu sabor Dame una pruebita de tu boquita con tu sabor No te tardes, por favor Que me muero sin tu amor Que me desespero porque te quiero, te quiero yo Caramelito, caramelito Dame tus besos, no seas malito Caramelito, caramelito Dame tus besos de corazón Caramelito, caramelito Caramelito, caramelito Dame tus besos de corazón Caramelito, caramelito Dame tus besos de corazón ¡Bravo!